El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Joana Galvis y aquí en Blue Radio los acompaño a revisar qué pasó en Colombia este martes 1 de febrero de 2022. El ministro de Defensa Diego Molano confirmó que nueve integrantes del Clan del Golfo han sido abatidos en zona rural de Ituango, Antioquia, en medio de la Operación Cóndor, que tiene el propósito de seguir golpeando las estructuras de esa organización encabezadas por alias Amarillo. Aseguró que aún continúan los combates en la zona y hay riesgos de mayores confrontaciones mientras la fuerza pública le cierra el cerco a esta estructura. Todos estos operativos se han desarrollado exactamente en los límites de Antioquia y Córdoba. Lo que pasa en ese punto del país, Natalia Giraldo. En el bombardeo que fue justo en los límites de Antioquia y Córdoba, específicamente en la vereda Abadillo, del municipio de Ituango, donde al parecer fueron abatidos por lo menos ocho integrantes del Clan del Golfo. Así lo confirmó el alcalde de Ituango, Mauricio Mira. Y dieron de baja a ocho integrantes del Clan del Golfo. Están verificando, el ejército está verificando en la zona cuántos fueron los que dieron de baja. Constataron ya que hay ocho integrantes del Clan del Golfo y están en estos momentos en combate. En la zona ya se encuentran las autoridades y tratan de verificar si en este bombardeo fue abatido alias Zabala, cabecilla de la estructura Julio César Vargas. A ese hombre las autoridades lo señalan como el responsable del asesinato de cinco soldados en el corregimiento de Juan José en el departamento de Córdoba. También se confirma si esa es una de las razones por las que el presidente de la República, Iván Duque, canceló la visita al megaproyecto en Hidroituango, que tenía previsto llegar este miércoles. Gracias, Nathalie. Y este martes se llevó a cabo en Fusagasugá el cepelio del patrullero de la policía, Miguel Ángel Bernal, quien murió el pasado fin de semana en Caquetá tras un atentado a la caravana del gobernador de ese departamento, Arnulfo Gasca Trujillo. A la ceremonia asistió el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, y se refirió a la información según la cual en el país abrió un plan pistola para asesinar a miembros de la policía de cara a las elecciones que se llevarán a cabo este año. Escuchemos. Las actividades criminales que tienen organizados el narcotráfico del ELN, el narcotráfico de las FARC, algunas también estructuras del Clan del Golfo. Lo que quieren es garantizar el negocio del narcotráfico. Y precisamente en Florencia, el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo no respondió a las denuncias del Ejército Nacional sobre las advertencias de los riesgos en el recorrido que terminó con la muerte de los dos uniformados de la policía. Por otra parte, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información de los responsables del ataque. Andrés Cardoso. Luego de la publicación en Blue Radio de los documentos de inteligencia militar, donde el Ejército le advertía al gobernador del departamento del Caquetar, Nulfo Gasca Trujillo, sobre los riesgos de ingresar al municipio de Solano vía terrestre por la presencia de incidencias de las FARC, consultamos al gobernador sobre estas denuncias, pero no obtuvimos respuesta. Por el contrario, envió una entrevista ofreciendo una recompensa hasta de 50 millones de pesos por los responsables de este ataque. Hoy quiero decirle a los caqueteños que la gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos permita la identificación, la individualización y judicialización y captura de los responsables de este atentado terrorista en contra de la caravana de la gobernación del Caquetá y el homicidio de los dos policías en zona rural de la vereda Miramar, en el municipio de La Montañita. En el departamento del Caquetá crece la polémica con estas denuncias del Ejército Nacional y los documentos de inteligencia que advertían al gobernador sobre la presencia de grupos al margen de la ley en esa región y aún así haber realizado ese recorrido. Muy bien Andrés, y la Casa Blanca defendió este martes la polémica deportación a Colombia de migrantes venezolanos indocumentados. Al mismo tiempo, los representantes diplomáticos del gobierno interino venezolano a cargo de Juan Guaidó rechazaron las deportaciones asegurando que los migrantes deben ser protegidos. Silvia Contreras. En rueda de prensa, la portavoz del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, confirmó que se empezó a repatriar a Colombia a venezolanos que habían residido en ese país y que intentaron entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Empezamos a repatriar a venezolanos que intentaron entrar ilegal a Estados Unidos desde Colombia, donde habían vivido antes. Esos vuelos van a ser algo regular de ahora en adelante, pero por supuesto esto requiere acordarlo con el gobierno colombiano. Por otro lado, la Embajada de Venezuela en Estados Unidos afirmó hoy que no han autorizado solicitudes que permitan la deportación de ciudadanos venezolanos por razones migratorias, solo en los casos en los que se hayan cometido delitos. Escuchemos lo que decía el comunicado. Nuestro firme llamado es a permitir que los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo. Desestimar sumariamente este clamor humanitario de ayuda solo deja a los venezolanos con mayor indefensión. La Embajada venezolana aseguró que la única manera de aliviar la crisis migratoria en Venezuela es que se acabe la dictadura de Nicolás Maduro. Más temprano, el presidente Iván Duque aseguró que el país seguirá recibiendo a los migrantes que lleguen e hizo un llamado a la comunidad internacional para que se brinde mayor apoyo para atenderlos. Según el jefe de Estado, se le va a dar manejo a las deportaciones y se trata de venezolanos que vivían en Colombia bajo el estatus migratorio. Así lo explicaba el presidente. Muy importante decir lo siguiente. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal, tenía estatus migratorio el anterior, el transitorio. Ninguna de las personas que hoy tiene el estatus de protección temporal al que ha recibido esa tarjeta está incluido dentro de ese grupo de deportaciones. Obviamente es un tema que se tiene que manejar. Recuerde que todas estas informaciones e historias las puede consultar en blueradio.com Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.blueradio.com Blu Radio, la alternativa.